¡Cuánto swing! Hermano, bienvenido. Mi hermano, ¿cómo te sientes? Primera vez en el escándalo del 13 para la playa. Mi segunda voz. ¿Segunda? En la playa 1. En la playa 1, exactamente. En el escándalo 2. Señores, déjame una bulla a Gillo Zarante. Buenas tardes, buenas tardes. Que está poniendo la salsa dominicana en el tope, hermano. Muchísimas gracias, gracias al apoyo del público. Y los DJs de discoteca, los ejecutores, los programadores de emisoras, los directores de emisoras. Es todo un éxito. Luego de ese éxito, Gillo, ¿qué viene? ¿Qué está preparando? ¿Qué viene? ¿Sabe qué? Estamos sonando ya insistentemente en la radio. Así es. Con el tema La Maldita Primavera. Ah, Maldita Primavera. ¿Qué dice? Fue más o menos así. Vino blanco noche viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera. La Maldita Primavera. Y por ahí se va. Bueno, señores, déjame una bulla a Gillo Zarante, hermano. Queremos entregarte este presente. Oh, mira qué sorpresa. Por haber participado con nosotros en el escándalo del 13. Recibelo con todo el cariño y el aplauso del público que te da. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Érico, a Nabel. Así es. Y a todo el equipo del escándalo del 13. Y a la modelo, papá. Y a la modelo, sigue. Estoy con la gafa, que no puede. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tú sabes eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amor. Ese premio es tuyo. Muchísimas gracias. ¿Con qué vamos entonces a despedir tu participación? Vamos a hacer... Creo que viene, quédate, quédate. Con la sabrosura. Con la sabrosura. Entonces, en el escándalo del 13, Gillo Zarante. ¡Voy a Vallillo! ¡Voy a Vallillo! Mi vida amaneció, y cada luz de mi universo se encendió. En otro rostro me dijiste que estoy yo. Y yo te conocí, y mi vida te ofrecí. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor te negarás de volver. Oh, quédate, hoy no te me vayas como ayer. Te fuiste aquella vez, y entre mis sueños tantas veces te busqué. Y entre los ángeles tu voz te imaginé, y así me conformé. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor te negarás de volver. Quédate, no me dejes solo otra vez. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor te negarás de volver. Quédate, no me dejes solo otra vez. Quédate, no quiero que te vayas como ayer. Porque yo sé que sin ti moriré, óyeme Quédate, yo te lo juro morena Que si te quedas, la cosa se pone buena Quédate, quédate Oye, quédate, oye morena, quédate Si te marchas morena chula, te aseguro que la cosa se pone dura Oye, quédate, oye morena, quédate Y quédate a mi lado un poquito más Porque la rumba morena acaba de comenzar Oye, quédate, oye morena, quédate Y quédate Quédate Gracias